que te mandan. Pero hoy una madre, una madre cubana, cansada de la miseria, cansada de las puertas cerradas, cansado de los oídos sordos de los comunistas, se fue a protestar frente al partido provincial. Salió a las calles con su hijo con condiciones especiales en brazos, lo montó en un bicitaxi y transmitió esto. Voy camino a la unidad de la PNR con mis hijos para que se me respete. Una vez más, gracias a todos por comentar. Espero que dé una respuesta. Puesto en las condiciones que el niño está, yo no puedo estar en la calle con el coronavirus. Pero bueno. Buenos días. Por favor, si hay algún conectado. Gracias. Aquí vamos. Espero que todo salga bien y se nos dé una respuesta. Les quiero aclararles. No tengo nada que ver con nada obligado. Esto lo hago porque lo deseo, porque lo siento, porque es mi deber como madre. Luchar por la vida de Jesús. Para que nadie diga, este no es mi trabajo. Mi trabajo se llama Jesús, cuidar a Jesús. Que Jesús tenga alimentos, que Jesús tenga sondas de gastrostomía, medicina. Y entonces, nada. Ahí espero que lo que se vaya a dialogar. Es por lo cual voy. Por el problema este, de las faltas de respeto por no pensar diferente. Y agresión a mi familia. sé que voy a pasar trabajo. Tengo que cargar a Jesús. Pero nada. Una madre puede. Anoche no dormí nada. Nada. Pero espero que sea la justicia. Mi vida, ahí vamos. Gracias. No se preocupen que yo, cuando ya salga de todo, yo les voy a decir qué me dijeron y qué medida tomaron. No, yo no tengo miedo. Porque una madre, cuando lucha por sus hijos, con verdad, estoy cansada. Ya esto es un abuso, ya lo que yo he pasado en 18 años. A mí se me va a respetar. Mi dolor tiene que respetarse. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga también a ustedes. Corre, los andes. Ya estoy llegando. Estoy llegando allá. Coge mima. Aguanta ahí para que, ya mima, cuando yo vaya bajándome, le vas a ir finalizando. Padre y vida. A esta mujer la han citado. Por eso tuvo que ir allí. La citaron por protestar, por pedir la comida que pidió para su hijo, por mandar el mensaje que pusimos aquí. Pero ella sigue en su postura valiente, de mujer, de madre, que está despertando. Sigue abogando por el diálogo. Vamos a dialogar, señora. Señora mía. Con todo respeto, con todo cariño. No se dialoga con dictadores. No puede haber un diálogo con los que te han llevado a esta situación en la que estás hoy. Hoy, las madres cubanas, todas, todas las madres cubanas, todo el pueblo de Cuba, tiene que salir a las calles y tiene, tiene que reclamar sus derechos pacíficamente en los espacios públicos. Con la dictadura no se dialoga. Con asesinos no hay diálogo, con traidores no hay diálogo, con ladrones no hay diálogo, lo que tienen que hacer es largarse del poder. Mucha gente está sufriendo las consecuencias de todo, de todo el maltrato y el atropello que estén haciendo ustedes con ese pueblo cubano. Lárguense del poder, se acabó su tiempo. No se dialoga con dictadores, no hay diálogo. Patria y vida, libertad para Cuba. Ese gobierno hay que quitarlo ya, quitarlo del poder ya. ¡Gracias!